El viento, la brisa y el mar Yo me siento muy feliz porque te tengo a ti Porque tú me quieres y yo te quiero Yo me siento ilusionado cuando estás a mi lado Porque mi cariño es tuyo y el tuyo es mío El viento, la brisa y el mar El viento, la brisa y el mar Son testigos, son testigos del amor que tú me das El viento, la brisa y el mar El viento, la brisa y el mar Son testigos, son testigos de un amor que durará Yo me siento muy feliz porque te tengo a ti Porque tú me quieres y yo te quiero Yo me siento ilusionado cuando estás a mi lado Porque mi cariño es tuyo y el tuyo es mío Yo me siento muy feliz porque te tengo a ti Porque tú me quieres y yo te quiero Yo me siento ilusionado cuando estás a mi lado Porque mi cariño es tuyo y el tuyo es mío Porque tú me quieres y yo te quiero Porque mi cariño es tuyo y el tuyo es mío Porque tú me quieres y yo te quiero Y yo te quiero y yo te quiero Gracias.